Matarife, el documental realizado por el periodista colombiano Daniel Mendoza, ¿tendrá un final? Según la Corte Constitucional, las pruebas del escritor no tienen validez argumentativa, relatando hechos en contra del expresidente Álvaro Uribe. Pues ahora deberá ratificar sus señalamientos contra el expresidente de manera personal y pública por los hechos expuestos en este documental, pero su creador niega dicho fallo. La Corte Constitucional no ha publicado ningún fallo en mi contra, no me ha notificado de nada, y yo estoy cruzado de brazos viendo este circo decadente que marcha frente a mí, repleto de payasos, lagartos, burros y un ejército de micos borrachos con metralleta que disparan sin norte. Esta serie web de 50 capítulos y 5 temporadas obtuvo dos premios India Catalina, un producto audiovisual acogido de manera considerable por los colombianos, obteniendo más de un millón de visitas en YouTube. Y aquí está, aquí llegó el sobre, y aquí dice Matarife Daniel Mendoza. Reconocimiento en el que por medio de una carta más de 400 uribistas solicitaron a la organización se retractara de los galardones otorgados. El país debe... Mendoza Leal tendrá hasta el próximo miércoles 27 de julio para realizar dichas retractaciones a través de sus redes sociales.